Música Amigo en el camino, muy afortunado soy Soy amigo, el amigo, y no tengo disinción, con todo siempre me encuentro al mío Música Muchas cosas me han pasado, pero cosas me han quebrado Igualmente con mi gente, y también con mi cuidado El mejor de ser abierto me he extrañado Música Los consejos de mi padre, por siempre no sé cuidar Siempre he visto los problemas, y no sé el más confiado Te doy gracias a mi viejo de mi lado Música 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 Música